A poco más de un mes de que Donald Trump ganara las elecciones presidenciales en Estados Unidos y de que el precio del dólar se disparara por encima de los 20 pesos, este miércoles volvió a aumentar su precio entre 30 y 40 centavos en los centros cambiarios de Nuevo Laredo. Por más de un mes, el costo se mantuvo estable en 20 pesos, sin embargo, este incremento se notó desde el miércoles a muy temprana hora. Este aumento a la divisa norteamericana no frenó las enormes filas de personas quienes van de compras o de viaje hacia Estados Unidos, pues el puente internacional número 2, Juárez-Lincoln, lució abarrotado por mexicanos que buscan pasar las fiestas en familia o simplemente acudir de compras a ciudades americanas.